¿Quieres caminarlo tú? Que te conozco más de ti. Mira, si estoy grabando, ¿ven? Sí, muy bien. Mira, si quieres que salga Mario, haz más grande la toma. Sí, me van a caer los brazos. Ya casi no tiene pila, ¿eh? Camina, camina. ¿Puedo mover a centrar? No, apártelo ya. Agua, es que no se lo va, porque sí lo muerde, ¿eh? Hazte para atrás. ¿Ya, pa? ¿Para, ya? Ya.